Ahora vale, wow, wow Cuando yo diga tierra, ustedes dicen limpia, va Tierra, limpia, tierra, limpia Cuando yo diga tierra, ustedes dicen limpia Tierra, limpia, tierra Cuando yo diga forma, ustedes dicen arte, va Forma, arte, forma Cuando yo diga forma, ustedes dicen arte Forma, arte, forma, arte Hablamos de transporte si tú quieres Pero yo pienso que tú estás a la espera Por eso hablo del transporte, yo tengo importe Porque voy a hacer piernas de transporte para afuera No puedes rapear como quieras, tú puedes hacerlo así Pero yo pienso que te voy a pintar al óleo Porque tú tienes riqueza dentro de la cabeza Pero ninguna de ellas prevalece como el petróleo Por eso lo voy a decir, me digo No puedo hacer como tú quieras, sabes que lo vivo Son más hierbas los que un día cultivo Pero mi huerto va a estar conmigo si estás tranquilo Si quieres corto carne, si no te pongo carnicería Con tontería que haces, lo puedes hacer como tú quieras Vas a ver, loco, aunque las cojas carne roja A veces tienes disfraces Tienes la sequía, pero dentro de este río No espero que tú te rías Sonrías lo que yo digo y confío dentro de lo mío Pero yo pienso que el río tiene caudal en poesía Por eso tengo ingenio Y tú tocas la lámpara y no sale ningún genio Tú sabes que yo puedo hacerlo, estoy dentro del reino Me confundo, también me despeino Tiempo Un aplauso Un aplauso para Yeru Cuando yo diga tierra, ustedes dicen limpia Tierra Limpia Tierra Cuando yo diga tierra, ustedes dicen limpia Tierra Limpia Tiempo Mira hermano que no se entrometan droga Yo meto la droga como meto aquí mis letras Soy un poeta, soy un profeta Marco la droga, la droga tan solo hace correr al atleta Mira primo, sabes que lo hago, que subo la autoestima Que le pollen a todas las minas Soy una mina en erosión Soy el volcán emoción Soy la tentación Soy el que hace que subestimas Pero al final viste que no era un el viste La conciencia mucha de la gente tú no abriste Te dedicaste a contar chistes Y te olvidaste que el rap es cultura Hermano vino pa' ti como un enviste Fuiste a un chiste, existen el ridículo La deforestación, hago una canción en este círculo Desforesto el bosque de tantos árboles Que quedaron deforestados por gente que hace el ridículo Tan solo piensan en centros comerciales Y se olvidan de todo pensando en los carnavales La economía mía es trabajar día a día Mientras tú pensaste en fumarte el último papel de rap Mira tío, sabes que esta unidad yo la clavé Yo tengo la realidad y te la mostré Tengo la creatividad que solté Porque demuestro realidad con cada frase que pinté Mi rama aquí son granadas Vengo con la obsolescencia, con la ciencia programada Tengo la inercia de una llama Porque me ocupa un freestyle y parece que son 20.000 granadas Tú no entiendes de eso nada, yo te lo voy a explicar Tú metes esta programada, inteligencia artificial No puedes hablar de esa mierda, sabes, voy a contar Todo eso es programado, pero lo voy a cambiar No soy inteligencia artificial, soy un artificio, un gas Mi indicio que en tu cara siempre va a flotar El edificio que va a construir y cabe arribar Soy el iPhone 7 programado para reclamar ¿Qué quieres que con eso te responda? No pienso que lo vayas a hacer loco, lo tienes ya todo en contra Esto es una esencia programada y te dejo tío soleto Mientras tengo programada la siguiente ronda La siguiente ronda Pero tú tienes programado y salir de fiesta y picar Pero no picaste nada, puesto que te hicieron las cobras Sobras en esto, mi hermano, eres una sobra aquí del rap Y tú no sobras de lo que yo ya tenía en mano No hables de las obras si tú cobras de antemano Tú no estás de sobra, hermano Pero resulta que estás obsoleto Mientras cojo tu rap, lo programo Yo no cobro de antemano pa' que la mente abra No cobro, mi hermano, si no estoy como una cabra Sundicita, labra cadabra Tú ya no pintas nada en esta obra Así que vétete por donde labra Loco, claro que estás como una cabra Mira al otro lado al paso de cebra No vaya a ser que venga alguien te la abra Quieras hacerlo tú si cobras Pero no espero que cubras un poco del rap con solo tus palabras Pero del tema te lo olvidaste Estamos hablando de la obsolescencia Así que hermano, no tienes la ciencia y no hay constante En la obsolescencia programada Pensamos para morir Y morimos por pensar en la jornada Ah, me olvidé de la obsolescencia programada Porque yo pienso que estaba muy tranquilo Porque no es mi estilo Me olvidé de la temática Pero yo pienso que rapeo sin archivo ¡Tiene que archivo! ¡Tiene que archivo! ¡Tiene que archivo! ¡Tiene que archivo! Un aplauso ¡Tiene que archivo! ¡Gracias! Nada, aparezamos abajo Tenemos una opción a réplica Tres, dos, uno ¡Réplica! ¡Bien! Me parece justo la verdad ¡Mános arriba! ¡Mános arriba! ¡Mános arriba! ¡Señor! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Damos el tiempo! ¿Y cómo que? ¡Eh! Problematécnico.. Problematécnico, Problematécnico.. ¡Ay! Es lo que les digo Viene dos en contra Pero se sale, al final se sale ¿Qué quieres que te explique? Ya lo has contado Puedes hacerlo como quieras Que te queda claro Está la réplica Pero parece que algo ha pasado Porque eso es como que contamina Todo lo que he creado Contamino todo lo que he creado Pero no reciclo las rimas Porque soy un retrasado No como tú, mi hermano Eso más bien era pa' ti Porque sabes que aquí Siempre te dejo claro ¿Pero qué pasa, loco? Si sabes que no me vendo No puedo hacer como tú quieras Sabes, lo comprendo Habla de que lo tuyo No está contaminado Porque yo pienso Que nadie ha mirado Si yo lo vendo Si tú te vendes Pero no lo dudo Lo que pasa es que es malo Cuando vendes el culo Y eso es lo que tú haces Y no son capaces De rapear Porque soy el haz de haces Y te lo estructuro Yo sí que te lo estructuro Te suena duro la base No puedes hacerlo con las frases Yo te hago un conjuro No puedes hacerlo, hermano Tú no lo saltaste Yo te pongo el muro Y es oscuro Solo es este avance Es oscuro este avance No lo dudo Lo encontraste Pero oscuro es el rap Que te suelto Como el cáncer Te estructuro en este avance Eres un chulo hermano Pero no sabes Con el chulo Que te topaste Pero tú me estás dejando el alma Porque si eres un chulo Lo que pasa es que lo tú haces Yo lo puedo hacer en trance Por eso te digo las cosas Mi hermano Tengo el punto de mirar en tu cara Porque estabas a mi alcance Sabes lo que pasa Mi hermano Que yo te lo traje Estuviste en el trance Lo problema es que no saliste Del viaje Y te quedaste pensando En lo que pensaste Y te quedaste absorto Por lo que nunca tú pensaste Ese es el problema loco Que me suena tan molesto Yo te digo la verdad Porque te soy honesto Si tú haces un viaje Para cambiar esto No falta Para jantar páginas Más grabadas Pero te trabas Y te voy a rapear Yo hago un viaje No me apuesto y pienso En mi viaje astral Cosa que tú nunca podrás hacer Porque eres un paje de la sociedad Así que vete de acostar Que sí, que sí Que tú estabas de señuelo Yo me trabo Y tú te ríes Tú te trabas Y que venga a gastar pañuelos A llorar mirando al suelo Eso es lo que pasa Cuando lo hace el nostro No te da consuelo Pero que te calles Que Diego te raja Yo gasto pañuelos Llorando por rap Tú lo gastas tocando paja Así que esa es la diferencia Te vas pa' casa hermano Y de paso aprende de las vivencias ¿Qué dice? ¿No hay más opción? ¿Están listos? En 3, 2, 1 Unánime para Boricó Pasa Boricó Y con la misma Y con la misma Pasa Boricó Pasa Boricó Pasa Boricó